Para cultivar nuestros alimentos se necesita tiempo y preciados recursos. Pero entre la producción y el punto de venta se pierden y desperdician muchos de ellos. Durante la transportación, almacenamiento, transformación, comercialización mayorista y en los mercados minoristas, hogares, entidades públicas, gastronómicas y de servicios alimentarios. Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos es clave para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. Por las personas, por el planeta, actuemos con responsabilidad compartida.